A lo mejor nos pega la gran sorpresa, que eso es lo que a mí me gusta ver. Efectivamente, esto es lo que nos gusta ver. Smash Bros. es nuestro deporte y es lo que estamos viendo ahora mismo. Balumba empieza entrando con, la verdad, muy buenos bemoles, metiendo un buen peñetazo aquí en la cara al Snake de Muffin, que intenta poner tierra de por medio. De momento está consiguiendo bastante acerto como Balumba, con esos efectos que consiguen subir el porcentaje y darle un poquito de control del escenario, jugando súper agresivo Balumba. Y de momento le está saliendo más que bien Muffin. De momento solo consigue dar un poquito de, un par de pasitos para poner espacio horizontal entre ambos personajes. Pero vemos como Balumba está jugando súper agresivo y esto está igualando de momento bastante el Erdiga Impira. Sí, sí, está rascando poco a poco, jugando un juego mucho más detenido por parte de Muffin. Pero Balumba tiene que encontrar la manera de entrar sin que en ningún momento le empiece a rascar bastante, porque sabemos que Snake o otra cosa no, pero rascar poco a poco lo hace bastante bien. Y como se duerma un poco, se le va. Ahí está la bota, que casi le puede llegar a matar. Cuidado que es explosión, resta de explosión. Si no es una granada, suerte cuatro. Si no viene el Nikita. Pero también lo que viene detrás es esta tortuga que viene como loca, como incocainada hasta arriba. Que sabemos que aunque sea heavy, corre como si fuera ligero, ligero. Esa ha sido la DI. De morirse un poquito más temprano, de todos modos, estaba un porcentaje muy, pero que muy alto. Pira. Y Balumba es el primero en perder un stock. Y vemos como no solo pierde un stock, sino que pierde mucho el momentum que tenía al principio Muffin. Ahora sí que está jugando con más cautela, respetando el espacio que ocupan esos aéreos. Y Muffin consigue darle un poquito la vuelta al momentum que teníamos en la primera vida. Ahora sí que está muy en su valor y le está dando una barbaridad de daño, mientras que a Balumba le está costando muchísimo cerrar el stock. No, no. Muffin ahora mismo está en su mejor momento. El momento este de Snake en el que tengo una vida de más. No me importa si hago otra de con mi propia granada, porque ahí salgo ganando yo. Y al momento Muffin está siendo súper bien, un juego mucho más tranquilo, más desde atrás. Pero, ojito, que Balumba al final sí que consigue llevarse por delante a Muffin. Y explota instantáneamente. Se le fue la segunda vida al mismo tiempo que la primera de Muffin. Muffin con una vida entera a 0% sin estrenar con el plastiquito que está ahora mismo y recibiendo un poquitito y por fin ya Balumba, que es que tiene una estoca entera que rascar y le está ya rascando 76% aquí a Muffin, que está haciendo un trabajo en el Edge increíble con todas las explosiones, esperando muy bien, leyendo lo que puede llegar a hacer estas opciones agresivas que están guiando a Balumba, que parece que va a necesitar un seguro. Sí, Balumba va a necesitar un seguro antiexplosivo, Spira, como bien decías, porque la forma en la que Muffin le está impidiendo jugar su juego agresivo, pero está siendo muy eficiente. Balumba veíamos como al principio de la partida jugaba muy agresivo, se tiraba muy a la cara, muy a tirar esas piñas, pero esa hitbox, madre mía, esa hitbox, esa pata que se estira como la pierna de Luffy, muy loco, primera partida que va para el lado de Muffin y Pira, que nada más comentar, ya está empezando a perder los papeles. Es que le ha rozado el pelo, le ha rozado el pelo, es que como mucho del flequillo que tiene, pero no, ha muerto, ha muerto, pero no, es algo que me encanta. Cuando se mueve la Hurbox, cuando la Hurbox se mueve o algo, en el tema de haces un ataque y te adelantas o algo, y una hitbox tan prepotente como es la del Aptil de Snake, cuando chucan esas dos cosas es increíble de ver. Sí, la verdad es que sí, y es precisamente lo que hemos visto. Bowser es un personaje que contra Snake lo sufre bastante. Sabemos que Snake es un muñeco que controla bien el escenario horizontal gracias a ese ataque, luego tiene un buen Grad Kane, tiene buenos proyectiles, sobre todo offstage, Bowser lo pasa muy mal para volver. A pesar de toda esa teoría, Balumba había dado bastante guerra a Muffin al principio, pero vimos como Muffin, después de perder esa primera vía tan rápido, bajó un poquito el ritmo y eso le sirvió mucho porque vimos como la forma en la que Balumba es agresivo puede ser predecible si consigues respetar sus aéreos porque ya vemos que el Pair, por ejemplo, de Bowser ocupa muchísimo espacio, pero si te tiras un poquito atrás de más, luego sí que se puede castigar. Y eso es lo que pasa cuando juegas muy agresivo, que a veces tienes que mixear un poquito, a veces tienes que resetear en neutral sin estamparte tanto contra el otro. Y bueno, Muffin está aplicando esos fundamentos muy bien, mientras que Balumba, bueno, ha tenido que adaptarse y bueno, su última adaptación es doble counter pick. Balumba saca Jigglypuff, mientras que Muffin saca Mr. Game & Watch y va a decir Meta Knight, perdón. Hace lo mismo, ¿no? No sé, Bajito, esta vez de Blanquito, Slash King Blanca. Bueno, bueno, bueno. Fuera esto, dos bolas. Una que pesa un poco menos. La cosa es que se le puede venir bastante difícil a Balumba si no sabe exactamente qué es lo que hacer, porque es eso, al tener un pequeño cuchillo se le puede venir bastante encima y esto es muerte. Ay, Balumba lo estaba intentando. Está en un porcentaje bastante bajo como para morirse de momento, pero sí que estuvo acerquita, acerquita. Nos ha dado este momentito de Juju. También lo da Balumba, pero efectivamente Balumba lo que pasa con Jigglypuff es que es un muñeco que tiene que controlar mucho el aire, tiene que estar amenazando con ese saltito corto, amenazando con sus aéreos, para luego poder hacer esas conversiones locas. Pero el Meta Knight de Muffin también domina mucho en el aire, también está pillando mucho la forma en la que intenta agredir Balumba. La cosa parece igualada, pero hay un factor bastante diferencial y es que el Meta Knight de Muffin tiene mucho kill power mientras Jigglypuff se le pueden atascar las stocks si no es con la típica robada off stage, Pira. Bueno, se le pueden atascar las robadas off stage, hay bastantes combos que van al final a rest, pero es que saber hacerlo depende de cómo jugártela bastante y a este punto no te la puedes jugar ya. Una stock por detrás de 36%, que eso ya casi que puede ser muerte cuando te duermas en la cara del rival. Más que un personaje tan ligero. Es como cualquier risk que tú pilles con Jigglypuff es un risk extra por el poco peso que tiene, por lo que poco que puedes llegar a tanquear. No es como un Bowser que puedes comerte dos hostias, no pasa nada porque peso bastante. Pero aún así, Muffin no perdona en ningún momento que está todo el rato intentando desarmar las armas. ¡Oh, no! ¡No! ¡Oh, rebotó contra el stage! Bueno, ya sabes, cualquier especial le deja en Freefall y en este caso ha sido este rebote el que acaba con la primera vida de Muffin y Balumba que está ya contra las cuerdas a más de poder. Efectivamente, Balumba está contra las cuerdas, ya ni eso, está fuera del ring porque Muffin le acaba de echar una vez más con un backer fuera del off stage. Mata bastante el backer de Meta Knight y aparte sabemos que Jigglypuff es un muñeco súper, súper ligero. Se muere bastante rápido, mientras que, como decíamos, como no domine mucho en el hábile, le cuesta matar. Balumba arriesgándose en el S. Que no lo acaba de salir. De todos modos, cuidadito que no es algo que sea imposible de remontar porque vemos a Balumba intentando hacer cazadas y consiguiendo alguna que otra victoria en ese ledge trap que no le deja tan lejos ese intento de remontada. De hecho, va por la gloria y casi le sale bien a Balumba que ahora podría tener un intento de hacer un castigo, pero baja muy lento el S. Jigglypuff mientras que Muffin tiene un stack entero de ventaja, pero cuidadito que le está costando un poquito volver a pisar el escenario, Pilar. Sí, sí, le está costando bastante a Balumba que ha hecho muy buen trabajo, que hace muy buen trabajo ahora mismo aquí en esta neutral intentando evitar que vuelva. Y eso, cada vez que vuelve se comen a Sargip porque sabemos que duran mucho, que tienen bastante y al final acaba con la segunda vida de Muffin. Los dos a última vida. Esto se puede remontar, nos puede dar la sorpresilla. Muffin que está ahora mismo contra ese ledge que no quiere volver al final. Acaba entrando muy bien en el centro y eso, es momento de defenderlo a base de Fsmashes. Que son seguros a más no poder eso. No, no, se viene Baird. Se viene Baird. Lo estoy viendo desde allí. Eso mata bastante también. El neutraler mata muchísimo. Balumba, qué lástima porque había dado un montón de guerra a Muffin en ambas partidas, sobre todo.